Para tomar café con leche, minis de jamón y minis de juguetes, medio y medio. Para comer revoltijo de tortilla con tres huevos he puesto, frankfurt y que es perangena creo, es perangena, sí. Nada, bueno, que hice una tortilla pero se me ha caído al da la vuelta. También voy a comprar una paella de dos paellas, porque si le da la vuelta no se me rompa, joder. Para merendar, tostallitas con nocella 0% sin grasas y sin aceite de palma y sin azúcar y señalitos, pero está bueno y con mandarino. Para cenar, taquitos de salmón.